con don Ricardo Ritter Rodríguez, alcalde de la comuna Laguna Blanca, difundiendo las actividades deportivas del mundo rural. Y ahora en el segundo bloque, como siempre lo hacemos con el colega Francisco Villaruel, vamos intercambiando información que nos llega durante la semana para difundirla de las diferentes actividades deportivas, recreativas, incluso de capacitación deportiva o cursos, que lo vamos a estar conversando ahora. Pero antes usted tenía una noticia que nos queremos sumar del fallecimiento de una señora que estuvo ligada al deporte y sobre todo su familia. Por favor, adelante. Francisco nos llegó esto recién mientras estábamos en el alto. Así es, nos acaba de llamar un dirigente don Luis Gutiérrez del Club Deportivo Estrella del Sur, del Barrio Sur, que acaba de fallecer la señora Rosa Vargas Vargas, mamá de uno de los grandes jugadores que ha tenido el Barrio Sur, específicamente también el Club Deportivo Estrella del Sur, como es Manuel Aguilar. Manuel Aguilar, Paco Aguilar, como todo el mundo lo conoce, así que falleció su señora madre. El día de hoy, aproximadamente a las 15 horas, está siendo velada en su casa habitación, donde se avisará cuándo son los funerales. Así que nos adherimos como Polar en el Deporte, un hombre conocido como Paco Aguilar, en este momento duro de la vida, que se va a la madre, quizás lo más querido para uno. Así que nos adherimos, como decimos, a ese dolor junto al equipo deportivo de Radio Polar, junto a Missy Vidal, a Leo Bustos, que, bueno, Paco, fuerza, y ahí estaremos acompañando a mi amigo mío. Yo sé que, disculpa, me sumo, porque con Paco Aguilar nos conocemos de niños, compartimos la selección infantil, vira juvenil y adulta del Barrio Sur, y estábamos haciendo deporte señal hasta que se me cortó el tendón de Aquiles, en conjunto ahí en el futbolito, y la verdad que yo sé que es una familia deportiva, porque él tiene otros hermanos, entre esos su hermano, creo, mayor y otros más, que siempre estuvieron ligados a Estrella del Sur y al Barrio Sur en el deporte en general. Así que el sentido pésame a toda su familia. Y bueno, nosotros seguimos entonces con lo que es, a pesar de esta noticia, los comentarios deportivos. Si usted me lo permite, hablando Barrio Sur, y después yo le paso la palabra a usted, porque tiene varias noticias, le quiero contar que participamos de lo que fue una reunión de la Asociación Barrio Sur, donde se tomaron varios acuerdos, la primera reunión del Consejo Presidente, y entre ellos estuvo entonces, que ya se están, incluso en el otro consejo, ya quedan finiquitadas, pero se adelantaron ya las bases del campeonato, las bases del campeonato de todos competidores, es similar, o sea, perdón, no solo el honor, sino la oficial, pero en el campeonato de apertura hay algunas novedades que más adelante las vamos a dar a conocer, pero ya se están afinando los detalles, es decir, ya se partió con reuniones en dicha asociación, e incluso, bueno, cada club ya anda haciendo sus grúas para traer pases, también sabiendo que algunos jugadores se le van en forma interna o externa en la regional, que ya vienen los pases a fines de julio, y que son los pases regionales, inter asociación, y a fines de agosto, que son los pases, digamos, internos de cada asociación. Pero yo quería destacar un hecho, que teníamos una duda al respecto, y fíjese que se llegó a un consenso que, de mi punto de vista del Consejo Presidente, fueron muy asertivos con la directiva que presidía don Jorge Haro, después de una larga discusión. Usted estuvo en la escena también de la asociación Barro Sur, cuando se lanzó que, don Osvaldo Yarso, que todos los clubes tenían que tener dos series infantiles. Entonces se tomó un acuerdo, porque cada asociación tiene que ser de forma consensuada entre todos sus dirigentes, el acuerdo es que todos tienen la obligación de inscribir dos series infantiles, incluyendo la juvenil. O sea, cuarta, puede ser de cuarta, tercera, segunda, primera, o infantil. Pero, por lo menos tienen que terminar con una al final de temporada. El club, de los diez que existen en el Barro Sur, que termine sin ninguna, porque no tuvieron presentaciones, quedan eliminadas todas sus series. Desde la honor, hasta los señores o super señores estarían participando. Entonces, es una medida drástica, puede parecer drástica, pero fue necesario acordarlo. Perdón, no todas sus series. Acordaron algo, por eso le decía yo que era consensual. Excepto la honor, pero quedan eliminadas todas sus otras series, si tienen en liguilla reserva, si estaban en una liguilla juvenil, pero se le eliminaron las sus series infantiles. Bueno, etcétera, etcétera, se acordó algo consensual. Miren, me pasé. Primero, esa era la idea. El que no tenía serie infantil y quedaba eliminado todas sus series. Entonces, para no perjudicar la serie de honor, que es la imagen de cada club, esas no se van a tocar, pero si un club tiene en otras series, equipos en la liguilla, queda eliminado con el resto de su equipo por no tener su serie infantil hasta el final. Así que creo que fue un acuerdo discutido, consensuado. Espero haber sido claro, no haberme enredado. No, 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 está clarísimo. Pero la idea es no perjudicar su serie de honor, porque el que haya eliminado también la serie de honor podía checarse el campeonato. Pueden, de repente, pasar. Se ponían en su puesto dos, tres equipos que caen en desgracia y no presentan o no llegan hasta el final con su serie infantil. La idea es llegar, por lo menos, con una hasta el final. Y si no es así, entonces, todas sus series que estaban en otras liguillas que han eliminado, y solamente... Excepto la de honor. La de honor no se toca. No se toca. Para no perjudicar tampoco, entre comillas, el campeonato. El campeonato. Pero quería destacarlo, porque fue un acuerdo, yo estuve ahí presente, que se discutió, se analizaron y fueron generales a todas las partes. Incluso el que tiene más series infantiles paga menos tributos. Y el que tiene menos, porque tiene más desgaste. O sea, si tiene cinco o seis series participando, tiene que ir de director técnico, lavado, camiseta, implementación, menos tributos. El que tiene dos, ese paga más tributos. Es espectacular. Y así se incentiva a los chiquitos que vayan a jugar, los niñitos, porque las asociaciones realmente le cuesta mucho juntar a los chicos y se nota después cuando van llegando adultos que los equipos tienen que salir a buscar afuera. Afuera. Porque no tienen semillero, así que extraordinario lo que está acordando la asociación Barrio Sur. Y es más, toman incluso las precauciones. Todo generoso desde ese punto de vista, porque a todos, entre comillas, los perjudica, pero los beneficia. Tener la serie infantil es un beneficio, pero me refiero a que se parte en octubre, noviembre, diciembre, y las liguillas se juegan en febrero y marzo porque enero hay vacaciones y los niños se van con sus padres de vacaciones y mucho equipo tiene no presentación. Se tomaron todas las precauciones el caso para que los campeonatos infantil y juvenil tengan la importancia que merecen y su serie estén completas. Perfecto. Extraordinario lo que acaba de hacer el Barrio Sur. Así que felicitar a su dirigencia porque van innovando, van pensando cómo pueden hacer más grandes, lo que ya es una asociación que ha subido en estos últimos años el nivel, pero extraordinario. Y este año se ve que con la calidad de jugadores adultos que llegan va a subir mucho más. Más aún cuando justamente muchos de estos equipos están por concluir una etapa ya técnica, ahora falta el financiamiento de las sedes social y deportivas. Y una vez terminado eso también se habló don Jorge Aro lo que viene, que es la cancha 2, gimnasio, piscina, paso a paso, esto a mediano plazo. Estamos hablando entre el 2015 y el 2018 o el 2020 si es necesario para terminar ocupando todas las hectáreas que reúnen el complejo deportivo Barrio Sur con diferentes actividades y disciplina deportiva más allá del fútbol incluso. Qué interesante, qué bueno que algunas asociaciones crezcan tanto tal como otras van decayendo un poco, pero felicitar al Barrio Sur que está haciendo las cosas bien tal como está haciendo la 18 y la Asociación Punta Arena. Ahora usted sí tiene otra información. Tenemos bastante información la semana pasada específicamente el 14 y 15 se llevó a efecto un curso de entrenadores y monitores de fútbol infantil desde cuarta infantil a juvenil que lo dictó el señor Fernando Vargas en la sede de la población Santos Mardones específicamente esto lo trajo la asociación a este a este entrenador radicado en Santiago don Fernando lo trajo la Liga Popular que es encabezada como presidente la señora Alicia Valderrama donde en dos días se dictaron unas charlas bastante interesantes se conversó harto de fútbol mucha pregunta duró desde las 20 horas generalmente hasta las 23, 30 horas en conversaciones también estuvo el profesor del Instituto Don Bosco Don Vidal el señor Luis Vidal así que bastante interesante hubo un quinesiólogo también que explicó el tipo de lesiones que es lo que que es lo que se puede hacer bien completo bien completo bien rápido bien resumido así que felicitamos a la señora Alicia Valderrama por el aporte que le hace al fútbol y era una invitación abierta a todos pero como siempre se conversa y que los que creen saberlo todo generalmente no llegan muy muy poco técnico de series inferiores de diferentes asociaciones hubieron dos de la asociación Punta Arena hay por ahí dos o tres de la asociación 18 de septiembre del barrio sur habíamos cinco personas de series inferiores que nos llamó la atención que nos juntamos tanto así que eso quiere decir que se quiere trabajar bien en la asociación así que bien por el trabajo de don Fernando y por la señora Alicia Valderrama quien le agradecemos también se está jugando un campeonato de básquetbol también senior en Iquique donde asistió a la selección mayores de 35 años de la agrupación de damas donde le ha ido bastante bien han jugado dos encuentros están jugando en Iquique recordamos y ganaron ayer a Ancut 52 a 45 hoy día en la mañana a las 11 de la mañana rotaron a Calbuco 65 a 31 y ahora a las 21 a 30 ahora están jugando con Iquique que a lo que lo que ya me habían visto jugar decían que era el equipo a vencer que era el más duro Iquique y hay que destacar porque son puede ser damas señor en este caso son damas señor y juegan 2 o 3 partidos en menos de 24 horas de 24 horas entonces vamos a ver como ya nos vamos a alcanzar a dar el resultado antes de irnos pero mañana lo vamos a tener le ha ido bastante bien el equipo que es en este caso no sé cómo llaman pero super señor salió tercero igual la semana pasada también lo tenía sobre 65 años sobre 60 65 60 perdón 60 60 y más y ellas son las ladies era un campeonato que se hizo el primer nacional para ir probando cómo salió pero quedaron tan contentas las organizadoras hizo esto en Andacoyo donde Punta Arena ocupó el tercer lugar así que bien por Punta Arena le ha ido las dos series bastante bastante es para otro programa pero destacar que ahora ya el deporte tal como hablamos antes no solamente es para niños y jóvenes sino que hoy día los deportistas llegan pasa al futbolito en el básquet hasta los 65 70 años practicando deporte o sea la vida sana y deportiva se ha prolongado en el tiempo así como la edad del ser humano de todas maneras yo creo que nosotros si no llegamos a los 70 años es que esto yo creo que si nos vamos despacito siempre como comunicadores sentaditos conversando en el micrófono podemos llegar a la cancha a transmitir también hay que decir que se inició el campeonato de clausura de básquetbol tanto en la asociación Punta Arena tanto de varones como damas se jugó la primera fecha del fin de semana pasado donde el equipo de español venció en varones venció a a 77 a 66 y Sokol derrotó a coordenar 72 a 50 y en damas el equipo de español se cobró revancha de Inakab que había perdido la final lo derrotó 77 a 76 por un punto pero habían empatado a 71 fueron a dar 5 minutos y ganó al equipo de español a Inakab y Umag derrotó a Sokol 79 a 65 en general el básquetbol tanto femenino como masculino todo competidor o no no sé cómo se le puede llamar está muy parejo nosotros hemos visto varios partidos y está muy parejo o sea el campeonato está abierto incluso se acuerda que las últimas transmisiones y lo dijimos amigos repitamos los partidos de gimnasio si no escuchara a Polar en sus transmisiones estaban viendo si traían o no algunos refuerzos y algunos incluso conocedores que saben mucho del básquetbol mire si el campeonato queda así puede ser muy entretenido parejo a lo mejor si alguien trae refuerzos es bueno por una cosa desarrollar el deporte pero puede también desnivelar la competencia desbalancear demasiado desbalancear no pero por ahí ya hemos escuchado en pasillos que el equipo de español en damas quiere reforzarse el equipo del Sokol también trae una chica que trae todos los años desde Río Turbio así que por ahí también y en ACAP también ¿y en varones se sabió algo? no mucho no mucho están todos por lo menos la UMAC tenía la pensión de traer un extranjero un extranjero pero la primera fecha todavía no así que todavía está parejito vamos está parejo y bien entretenido así que eso está pasando en el deporte también hay que decir que van unos niños de la escuela de fútbol de Unión Española de por venir viajan a Santiago y Viña del Mar a jugar unos partidos con las escuelas de fútbol de Unión Española y Audas Italiano van a también a pasar a visitar el centro deportivo de Iván Zamorano viajan este miércoles 22 hoy día estaban viajando para Santiago van 36 niños desde por venir van acompañados por sus padres van 22 personas 7 personas adultas en eso así que un viaje bastante interesante para adquirir experiencia y conocimientos en Santiago y Viña del Mar como digo entonces van a jugar con Unión Española y con Audas Italiano en Santiago y van a conocer la capital muchos niñitos que no han tenido la posibilidad ni siquiera de volar así que van a ir en Santiago una experiencia maravillosa así que felicitaciones a la escuela de fútbol de Unión Española en Porvenir ¿tiene alguna otra información? porque yo tengo una más intercalando un campeonato de pádel muy interesante ya en otro momento vamos a contar cuáles fueron los lugares que es el campeonato nacional de pádel que se hizo cada cierto tiempo acá en la región y tuve la oportunidad de presenciar la final un nivel muy bueno realmente de los que viene la final fue entre dos jugadores de Viña del Mar y de Santiago y la verdad que uno sí que los dos habían estado unos que habían vivido en Magallanes eran seleccionados nacionales y un nivel de que bueno como es el tenis en este caso el pádel que es más rápido que se juega con las paredes y eso va vuelve yo me imagino algún día transmitiendo un partido porque es rápido y hay que estar muy concentrado y la verdad que bueno destacamos también ese campeonato del pádel que se hace cada cierto tiempo donde vienen figuras nacionales e internacionales de Argentina también anda participando una selección infantil de fútbol de salón en Río Grande dirigido por el señor Popovich donde se llevaron bastantes niños de diferentes asociaciones y clubes no le ha ido muy bien han jugado tres encuentros han perdido dos y empatado uno bastante mal niños de 15 años y 14 años andan en Río Grande así que vamos a dar la información más específica pero era experiencia para ellos era experiencia para ellos le fue bastante mal sobre todo con Ushuaia perdieron 13 a 1 hay que decir que Ushuaia es potencia en el sur de Argentina y la otra noticia donde va a participar el equipo del Prat en el Zonal Sur en Castro Chiloé recordemos que esto se hace generalmente la primera semana de enero en las sedes que se adjudican en el Zonal Sur pero en Castro estaban viendo uno de los dirigentes estuvimos conversando con don César Coronado en Castro y nos decía al programa de nosotros a poner en el deporte que lo había poco factible hacerlo en la primera semana porque por el problema de los colegios que los profesores están en huelga pueden correr un poco pueden correr un poco las clases van a estar ocupados los colegios yo le preguntaba ¿qué tienen que ver los colegios? me dijo sí porque en los colegios generalmente se albergan las delegaciones visitantes y llegan ocho delegaciones cuatro se quedan en Castro y cuatro viajan a jugar a Alcaue entonces dijo estamos viendo si lo pueden correr para la última semana de enero donde va a ir el Prat así que hay que todavía afinar algunos detalles afinar algunos detalles algunas fechas sobre todo pasa por el paro de profesores como lo van a hacer si no y se continúa cuando terminan las clases y tienen que coordinar todo eso tienen que coordinar eso por los colegios así que ojalá se termine y se pueda hacer la última semana de enero ese campeonato San Al Sur donde participa el Prat representando a la región ¿alguna otra información? porque si no yo quería destacar algo todo suyo en el micrófono mire quería compartir con usted y los amigos así como nosotros en su oportunidad destacamos y andamos un tiempo para analizar brevemente lo que fue la Copa América hoy día creo que estamos todos pendientes de los Panamericanos yo quería que usted me ayudara a recordar porque creo que tenemos algunos representantes magallánicos si no me equivoco está este chico Mancilla que salió quinto o sexto no alcanzó medalla el natalino del ciclismo me refiero estaba muy amargado estaba muy amargado porque iba a buscar una medalla pero sabemos de todos los esfuerzos que hace este joven por estar presente a nivel nacional e internacional y también la chica Low puede ser del ping-pong Low del ping-pong del ping-pong el tenis de mesa tenis de mesa el ping-pong era para nosotros para nosotros la antigua hace un par de años atrás tenis de mesa y por lo tanto ella incluso dio un punto muy importante donde logró revertir un partido que si no me equivoco lo perdió los dos primeros sets y logró ganar los otros tres y eso dio un paso para ir a la en busca creo si no me equivoco de la semifinal o la parte final del ping-pong entre otros deportistas si se nos escapa alguno a lo mejor hay alguno más por ahí en otra disciplina si por ahí vamos a averiguarlo hay bastante gente de Punta Arena tres o cuatro parece que hay de Punta Arena participando así que saludamos a todos bastante interesante yo me he dedicado a mirar el voleibol playa el dama lo ha visto usted si pues playa el varón yo sé que mira más damas pero está interesante nuestra debilidad es ver para ir aprendiendo un poco para enseñar a jugar a las damas bueno Leito nos está cortando la cabeza nos está poniendo la música de fondo y esa es una señal él cumple con su deber bueno gracias a Leo los controles gracias a Francisco y sobre todo los micrófonos para que vayamos cerrando Francisco el programa y despidiendo bueno ha sido un grato honor estar con ustedes quiero dar un saludo también a unos parientes que vinieron a ver el carnaval de invierno con mucho frío con agua han pasado todo así que saludo a mi prima Janet y Patricio que ya están regresando a su natal Yanquivo así que por mi parte muchas gracias por la atención dispensada como decían antiguamente y nos estamos reencontrando amenazamos con reencontrarnos dentro de un par de días más así es buenas noches que tengan un buen despertar ya se nos está yendo la nieve mejora un poco el tiempo el ánimo también sube buenas noches buenas noches